Estamos celebrando un hito en la conservación, que es crear nuevas propuestas que se salgan de la manera tradicional en la que hacemos conservación. ¿Qué pasa cuando estas especies que están ahí, como por ejemplo tortugas marinas y tiburones, se mueven de una joya a otra? En ese espacio están desprotegidos. Entonces la idea es crear migravías donde tienen algún tipo de protección mientras migran de un sitio a otro. Tenemos tortugas, tenemos mantarrayas, tenemos tiburón-ballena, que demuestran que existe esta conectividad y que nos dan a nosotros la responsabilidad de conservar estos corredores biológicos. Aquí hay una oportunidad enorme de pensar fuera de la caja, de pensar en la manera en que podemos hacer una conjunción de esfuerzos entre gobiernos, entre sociedades civiles, trabajando en conjunto para formar la migravía. La migravía ayudaría a que los ecosistemas marinos sean debidamente protegidos y conservados. Por supuesto, la migravía deberíamos trabajarla con los diferentes actores para que realmente tenga el aval, tanto en la parte institucional como en la parte de la sociedad civil. La idea de las migravías es de brindar un nivel de protección para estas especies amenazadas mientras se mueven de un lado a otro. Y la protección tiene que ser de su depredador más letal, que somos nosotros. Y a veces es una depredación o es una mortalidad no intencionada. Entonces la idea es rebajar esa mortalidad no intencionada para estas especies justo en estas zonas donde sabemos que se agregan para moverse. Para nosotros es de vital importancia conservar aquellos sitios que son los corredores biológicos por los cuales se mueven las especies que podemos encontrar tanto en Costa Rica como en Galápagos, ya que de esta manera estaríamos conservando y estaríamos preservando estas especies para que generen mucha mayor biomasa para justamente el beneficio de sectores turísticos, sectores de pesca, sectores de ciencia en general.